Una de las jugadas más impresionantes que un outfield puede realizar es un potente tiro, sea para completar un doble play, sacar a un corredor tanto en alguna base o en el plato. En las últimas décadas han habido tiros que han sido catalogados los más impresionantes en toda la historia de las mayores. Y en el video de hoy les he traído una recopilación de los tiros más épicos y legendarios de todas las grandes ligas. Iniciamos con Aaron George. El 17 de julio de 2017, Zanodio un elevado a Ray Field y el juez hizo la atrapada. Y le hizo un perfecto tiro hacia el home a una velocidad de 97.7 millas por hora. Y ahí sacarle out a Brian Dozier, quien tenía planes de notar con un piscicorre desde la tercera base. Este ha sido el mejor tiro de su carrera. Sin ignorar que George tiene uno de los mejores brazos actualmente en las grandes ligas. Continuamos con Aaron Hicks. El 14 de julio de 2013, Vernon Wells conectó un batazo entre Wright y Centerfield, que llegó de varios botes a la pared. Y Hicks, sin mucha prisa, agarró la pelota y realizó un enorme tiro hacia la tercera base. Y ahí sacarle outs a Vernon. Este tiro recorrió 380 pies. Seguimos con Mookie Betts. Este tiro ocurrió el 24 de septiembre del 2019. Abisael García conectó un batazo hacia la esquina de la Ray Field, en la baja del sexto para impulsar una carrera. Pero Betts tomó la bola en la zona de seguridad. E hizo un tiro de 305 pies directamente hasta el guante del tercera base. Y así completar esta excelente jugada. Después tenemos a Bo Jackson. El 31 de agosto de 1993, Jackson atrapó un elevado en el Wright Field. Y este caballo realizó un excelente tiro, sin coger nada de impulsos hacia la tercera base. Y así sacar a Mike Gallego, quien nunca pensó que Jackson iba a realizar un tiro de esta magnitud. Continuamos con Ichiro Suzuki. El 11 de septiembre del 2001, el japonés lanzó un misil hacia la tercera base para retirar a Terrence Long, quien corría desde la inicial ante un sencillo hacia el jardín derecho. El disparo llegó perfectamente a la tercera base. Y ahí Ichiro demostró que no solo bateaba, sino que también tenía un excelente brazo. Continuamos con Ramón Laureano. El 11 de agosto del 2018, el dominicano hizo una extraordinaria atrapada a un elevado de Justin Upton. Aunque todo eso fue impresionante. Lo que asombró a todos fue el disparo de 91.2 millas por hora, que recorrió 321 pies y llegó de strike a la primera base, para así retirar a Eric Young. Otra vez tenemos a Aaron Hicks. El 20 de abril del 2016, este cuyo era un sorprendente tiro a 105.5 millas por hora, el más fuerte que el stat cast ha medido. Esto fue desde el jardín izquierdo del Yankee Stadium, y así retirar a Danny Valencia en el home plate. Por segunda ocasión tenemos a Mookie Betts. El 1 de agosto de 2020, Ketel Marte conectó un débil y batazo por el jardín derecho, y el muy ambicioso quiso hacerlo triple, y retó el brazo de Mookie Betts. Y este cuello era un sorprendente tiro hacia la tercera base, y así logró sacar out a Marte. Otra vez vemos a Bud Jackson, el 5 de junio de 1989, en el cierre de la décima entrada contra los marineros de Seattle. Este caballo realizó otra de sus legendarias jugadas, al retirar a Harold Reynolds en el plato, cuando este trataba de anotar desde la primera base. Y también tenemos que resaltar, que esta era la carrera de la victoria para los marineros. Continuamos con Dave Parker. Esto sucedió el 17 de julio de 1979, en un juego de estrellas. Parker cortó un bote alto que le dificultó coger mucho impulso, e hizo un excelente tiro hacia el plato, y así logrando retirar a Brian Downing. En este mismo juego también retiró al miembro del Salón de la Fama, Jim Rice, en la tercera base durante otra jugada de este partido, para meritarse el premio del jugador más valioso, de aquel juego de estrellas. Seguimos con Yaciel Puig. El 14 de agosto de 2013, Justin Turner, conectó un blooper que picó de hit por el right field, y Puig rápidamente, cortó la bola y rileció un extraordinario tiro, hacia la tercera base, que sacó out a Marlon Beard, quien rectó el cañón de este cubano. Otra vez tenemos a Mookie Betts. El 12 de octubre del 2018, en la serie de campeonato de la liga americana, Tony Kemp, conectó una línea por encima de la primera base, e intentó llegar a segunda, pero Mookie Betts, hizo un extraordinario tiro, y logró sacarlo out, y así evitó esa potencia de carrera para los astros. Continuamos con Vladimir Guerrero. El 19 de junio de 2001, el dominicano cortó una bola a manos peladas, que el primera base no pudo atrapar, y sin impulso, tiró un extraordinario misil hacia la tercera base, para poner out a Beniat Bayani. Continuamos con Joeni Céspedes. El 10 de junio de 2014, otra vez tenemos a Yacyl Puig. El 22 de abril del 2016, el cubano realizó el mejor tiro de su carrera. Trevor History, dio un batazo que rebotó contra el muro del right field, y Puig se estrelló contra la pared, al tratar de realizar la atrapada. Al recoger la bola, hizo un perfecto tiro hacia la tercera base, para así retirar a History. Tomando en cuenta, que este es uno de los jugadores más rápidos de las grandes ligas. Otra vez tenemos a Vladimir Guerrero. El 3 de junio de 1997, Carlos Baerga, conectó una línea por encima de la primera base a Pedro Martínez, y Guerrero cortó la bola en la zona de seguridad, y con un débil impulso, realizó un extraordinario tiro hacia el home plate, y puso out a Todd Hundley, quien tenía en mente anotar esa carrera. Continuamos con la leyenda boricua, Roberto Clemente, en el juego 6 de la Serie Mundial del 1971, Clemente cogió la pelota que rebotó desde la pared del right field, y así intimidar al corredor que tenía planes de anotar. Aunque no se completó la jugada, Clemente evitó que los Orioles anotaran esa carrera, y los dejan en el terreno. Cualquiera no se va con un misil de esta magnitud. Y un dato que no podemos pasar por alto, fue que este caballo, tenía 36 años en ese entonces, y fue el MVP de esa Serie Mundial. Otra vez tenemos al Salón de la Fama, Vladimir Guerrero. El 7 de Julio del 2001, Shannon Stewart, conectó un sencillo hacia el right field, Guerrero cortó la bola que hizo un bote alto, y así le hizo un excelente tiro hacia el plato, y logró retirar a su compatriota Alberto Castillo, quien intentó anotar desde la segunda base. Este es considerado, el mejor tiro de su excelente carrera. Y el tiro más legendario de la MLB, lo hizo José Guillén, el 27 de Julio de 1998, el dominicano trató de atrapar un batazo, de su compatriota Neyfi Pérez, y la pelota rebotó contra la pared, y Guillén la fieldió, y realizó un disparo perfecto, hacia la tercera base, y ahí sacara outs a Neyfi. Este es considerado, el tiro más potente y legendario, en la historia de la MLB, y por esa razón lo colocamos en el primer puesto de esta lista. Estos cañones han sido los más fuertes y legendarios, en la historia de las grandes ligas, aunque han habido muchos otros tiros, realmente sorprendentes, que aunque no los coloque en el top, no quiere decir que no sean tiros increíbles, pero no quise hacer el video demasiado largo, espero que les haya gustado el video, denme su opinión de cual tiro le gustó más, apóyeme con un like y suscríbanse, ya somos más de 21 mil veteranos en este hermoso equipo, un saludo especial a los MVP de esta semana, que la paz del señor esté con todos ustedes, nos vemos en la próxima si Dios lo permite. ¡Suscríbete al canal!